Yo te voy a mostrar tres alimentos que puedes utilizar para controlar tu diabetes para aquellos que se están volviendo prediabéticos dejen de entrar en esta situación y si ya eres diabético, que es que puedes revertir un poco tus niveles de insulina, glucosa en la sangre, estabilizar así que di no a la diabetes con estas tres recetas naturales maravillosas Conoces la diferencia entre una persona que tiene diabetes y otra que tiene resistencia a la insulina es completamente diferente Resistencia a la insulina, amigos, cuando se hace un análisis de sangre muestra un porcentaje muy alto de concentraciones de insulina y también de la glucosa En otras palabras, la glucosa, que es una forma de azúcar, no puede entrar, no entran en las células Ella permanece en la corriente sanguínea y eso es extremadamente dañino En otras palabras, que tiene la persona resistencia Y los diabéticos tienen poca insulina y mucha glucosa En otras palabras, el páncreas no produce suficiente insulina para absorber toda esta glucosa dentro de la célula Y con eso hay una alta concentración de azúcar en la sangre Esa es una persona diabética Entonces, si eres prediabético, si eres diabético, ten mucho cuidado Si tú tienes una condición en tu familia que ya tienes historial genético Tenga cuidado para que no te vuelvas diabético Si la diabetes ya está llamando a tu puerta, diga no a ella Aprende cómo acabar con la diabetes con toda esta información Es decir, cómo así terminarla No la dejes entrar ¿Entendiste? Di no a ella Ahora, si se ha estabilizado, tú la vas a normalizar Hay dos tipos de diabetes La diabetes tipo 1 y tipo 2 El tipo 1 es autoinmune Hablaremos más en este video sobre el tipo 2 que se adquiere Adquirido por la mala alimentación Tú que no duermes bien Estrés excesivo Luego terminas desarrollando una inflamación importante en tu cuerpo Provocando esto en ti Tú causaste esto Especialmente si ya lo tienes en tu genética Solo porque lo tengas no significa que lo va a desarrollar El páncreas es el que produce la insulina El páncreas es la esqué Una glándula, ¿vale? Y la insulina, su función es llevar la glucosa para dentro de las células Para ser utilizado como energía y todo lo demás Ah, Patricia, pero no consumo excesivos dulces Entonces no tendré diabetes Estás completamente equivocado o equivocada El exceso de carbohidratos También en nuestro organismo se convierte en energía en forma de azúcar Ten cuidado con tu alimentación Puede conducir a un cuadro de diabetes Los niños pueden desencadenar cuadro de diabetes No son solo los adultos Si dices que solo me gusta la pasta, el pan, las tartas, pizza Solo las cosas saladas Tú también estás corriendo un gran riesgo Y si eres una hormiguita, mucho más Porque el azúcar refinado es un azúcar completamente pobre Lo que causa mucho más daño Pico glucémico sube y sube con todo Así que ten cuidado también La práctica de ejercicio físico ayuda a no desencadenar diabetes Y si ella ya está ahí llamando a tu puerta Di que no Di no con toda esta información ¿Qué quieres decir con llamar a mi puerta? Si ya eres prediabético Si ya tienes una condición genética Preste atención Te voy a dar varios consejos también para que puedas revertirlo Si tú estás tomando demasiados medicamentos Puedes reducirlos Tu médico lo va a reducir ¿Entendiste? A través de los exámenes Él va a comprobar que está normalizando Él habla Lo que está sucediendo Se está normalizando ¿Entendiste? Y él va bajando Entonces tienes que hacer todo correctamente Alimentación, ejercicio Todo lo demás ¿Sabes? Relaja tu mente, el cuerpo Y a desinflamarse Y sigue estos maravillosos consejos Que son tres Los cuales marcarán la diferencia para su salud Y uno de los consejos, amigos Es maravilloso Magnífico Si lo haces correctamente Tendrás excelentes resultados Sin embargo Recordando siempre Si estás tomando medicación Nunca la sustituyas Sin el permiso de tu médico ¿Vale? Si ya es diabético Informe también a su médico Que vas a estar empezando también Pero es muy eficiente ¿De qué estoy hablando? La hoja de la papaya Es maravilloso Para reducir la glucemia El té de hojas de papaya Él ayuda a estimular Y regenerar tu órgano Extremadamente importante Que es el páncreas Si Ya hay estudios científicos De que la hoja del té ¿Vale? Hecha de la papaya Es maravillosa Para los que tienen ¿Qué? Pre-diabetes O incluso la diabetes tipo 2 Recuerden amigos Ella recupera Aquellos que ya estén Completamente dañados No va a funcionar tanto ¿Vale chicos? No está de más intentarlo ¿Verdad? Incluso mejora la función renal Porque quien ya tiene diabetes Sabe que es un órgano Que puede verse comprometido Y mejora tu colesterol Sin embargo Nunca lo puedes usar Crudo Jamás crudo Patricia lo voy a poner En mi jugo detox Patricia lo voy a machacar Patricia me voy a comer La hoja entera No lo hagas No lo hagas Es necesario Consumirlo Cocido Y principalmente En forma de té ¿De acuerdo? Si tienes trombosis Olvídalo No puedes El té de hojas de papaya Consumido correctamente Él puede traerte varios beneficios Y además de este consejo Amigos Hay dos más Pero estos dos No son solo un consejito Es un enorme consejo Maravilloso Y antes de hablar de estos dos Te voy a pedir solo una cosita Que es tu like Déjalo aquí en los comentarios Si ya sabías Sobre la hoja de la papaya Y de los otros Por los que voy a hablar también Si no estás suscrito Regístrate Activa la campanita Y síguenos en Instagram Estos consejos salvarán una vida Entonces comparte este video La siguiente es la hoja del mango Eso mismo En el campo sobre todo ¿Quién es que no tiene un pie de mango? Tu abuela Tu abuelo Tu tía Incluso en la calle Como yo también vengo del campo Pasábamos por la calle Había muchos árboles de mango Qué delicia Yo subía al árbol de mango Y me comía esos mangos Y fui picada por una avispa De ese tamaño Y salía de ahí Con un ojo morado Hinchado Pero en fin Esta planta aquí chicos Este árbol Ella es maravillosa Pero tiene que estar fresca No escojas esa hoja verde ¿Sabes? Grandota No Tiene que ser aquella Que esté bien en la rama Aquellas verdecitas claritas ¿Sabes? Esos brotes Ese de ahí Tiene una alta concentración De esas sustancias Que mejorarán tu salud Porque ella va a normalizar Bajará el índice glucémico En tu cuerpo Aumenta la producción de insulina ¿Qué quieres decir eso? Esto significa que tendrás más insulina Disponible en tu cuerpo Para llevar este azúcar En forma de glucosa Para dentro de tus células Y no se quedará ahí sentado ¿Tú entendiste? Entonces tiene suficiente ¿Qué? Vehículo para llevar 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 Ella lo hace Ella estimula la producción de células En el páncreas Ya existen estudios científicos Con esta prueba Y además que este maravilloso té También aumenta la producción De glucogénesis ¿Qué es qué? La glucosa Un azúcar de cadena larga Que se queda almacenado Dentro del hígado Para ser utilizado como energía Disponemos de dos tipos de energía Que el cuerpo almacena Cada vez que te alimentas Está reservado en ácidos grasos Glicerol Convertiéndose en grasa Depósito de energía Grasa ¿Sabes? Esa barriguita Esa grasita extra Es de energía para el cuerpo Y también está la glucogénesis Que es un formato de azúcar Que el cuerpo prefiere Si tienes un poco guardado ahí Luego Él lo necesita Va ahí Y lo gasta ¿Vale? Entonces ella aumenta un poco Esta producción Así que este té Es maravilloso Y a la hora de usarlo También hay que tener mucho cuidado ¿Vale? No puede ser excesivo Y tiene que ser la dosis correcta Para que tenga efecto terapéutico ¿Cómo sería? Voy a buscar la hoja también Pícala Ponla en una cucharra de sopa Y una taza de agua hirviendo Colócalo dentro Espera que se enfríe Hasta que suelte toda la sustancia Después de media hora Y beber una vez al día Tiempo 30 días O 30 días cada 2 días No exceda este parámetro Patricia lo voy a tomar por 3 6 meses Un año No hagas eso Que vas a sobrecargar También tu cuerpo Ay, es solo un mes Luego me detengo para siempre No, si quieres volver Lo haces así Tómalo durante un mes Tómate un descanso de dos meses Y luego tómate otro mes ¿Entendiste? Nunca uso continuo Después de eso Haz tu examen Para ver cuál es tu nivel ¿Entendiste? Se puede mezclar también Con hojas de papaya Si debes Debes Eso será mucho más beneficioso Si combinas los dos ¿Cómo se mezcla? Simple Una cucharada de hoja De la papaya picada Y una cucharada De la hoja del mango picada También Dos tazas de té Ponlas ahí Y bebe Solo que tú vas a beber Un poco más de líquido Una vez por día No excedas eso Pero si lo deseas Ok Y prefieres tomarlo por separado Tú también puedes No hay ningún problema Haga un poco de té Ok Con las hojas del mango Por la mañana Y el té de papaya Por la tarde Y los problemas Que la diabetes Causa al organismo Son diversos Diversos Y extremadamente peligrosos Incluso puede provocar Un AB Que es un AB Accidente vascular Encefálico Incluso puede provocar Un infarto También puede provocar Problemas de hígado Riñón E incluso de retina Dejando a la persona Ciega Y una enfermedad Que la diabetes Puede desencadenar Es la neuropatía Neuropatía Muchas veces La gente siente dolor ¿Sabes? Mucha sensibilidad Incluso en las suelas ¿Sabes? En las plantas De los pies Imposibilidad de colocar El pie Dolor Hormigueo Esto sucede ¿Por qué? El azúcar Se une A los neurotransmisores Que hacen estas conexiones Nerviosas ¿Sabes? Sensoriales Así Luego lo vuelve Mucho más sensible O también puede Acabar Y la persona No siente la región Eso es muy peligroso Porque una persona Puede resultar Herida Sin sentirlo Y los diabéticos No se curan Fácilmente ¿Sabes por qué? Debido a que el azúcar También se une A la hemoglobina Que se encuentra Dentro de la sangre A la que es responsable De llevar oxígeno Al cuerpo ¿Vale? Y cuando Disminuye La producción De oxígeno En una herida Esto Es extremadamente Peligroso Si Digamos que A una persona Con diabetes De ahí Se le encarna Una uña O se le perfora El pie Esa cosa No va a sanar Fácilmente No hay oxigenación No hay tanta circulación No hay nutrientes Si hay poco El torrente sanguíneo No tiene nutrientes Luego se va a inflamar Inflamar Infectar Eso puede provocar Necrosis Y la amputación De la región Esto es serio Y ahora les voy a dar Un consejo extra Pero extremadamente Importante Chicos Si tú tienes Gran cantidad De azúcar En tu cuerpo Sepa que El té de hojas De mora Reduce Mucho Pero mucho Esa cantidad De azúcar Dentro de tu sangre Y además de eso Amigos El té de hojas De mora Reduce El colesterol Malo Y placas De grasa En las arterias Por lo que es Extremadamente Beneficioso Para tu salud ¿Quieres agregar? También lo pueden Hacer los chicos Ahora Les voy a dar Un consejo Especial Para aquellos Que tienen Resistencia A la insulina ¿Vale? Porque hasta ahora Hablamos de quien Se está Volviendo Prediabético No quiere Volverse diabético Y los que ya Los son Tipo 2 ¿Ok? Ahora son Los que tienen Resistencia A la insulina Mira Qué Maravilloso Ah Patricia Ya como piña No No es la piña No, no es la piña Ah, la cáscara Ya hago jugo No, no lo es Mira qué hay aquí Mira, tú vas a tomar La corona del rey Luego lo tendrás aquí Mira, tres hojitas Las más grandes ¿Vale? Lavarlas bien Lavar, lavar, lavar Lavar bien Pícala y ve a preparar Tu té El té De esta corona Va a significar Que no habrá más Esta resistencia A la insulina Ayudará A que la glucosa Entre en las células ¿Eso es bueno? Es maravilloso Para que puedas Utilizarlo De forma segura En este marco Del que siempre Hablamos 30 días consecutivos O 30 días alternos Y no para siempre ¿Correcto? Resumen de todo Tener buena nutrición Buena alimentación Ten cuidado Con el exceso De dulces Los que ya son diabéticos Ya tienen cuidado Pero los que son Prediabéticos Los que ya tienen Una historia familiar No lo saben Siguen comiendo En exceso Ten cuidado también Con el exceso De carbohidratos Cuidado con tu alimentación Tenga cuidado Con beber juco Todo el tiempo Demasiada fructosa Azúcar natural De la fruta Es peligrosa Entonces consume Ensaladas Verduras Frutas Fibra Tener Una alimentación Regulada Ejercicio físico Cálida de vida Sonreír Ser feliz Dormir bien Y haga todo lo que he dicho Correctamente Tú vas a tener Una excelente salud La diabetes puede ser Hereditar en tu familia O tocar a tu puerta Pero tú vas a decir Aquí no No entras Debido a que su sistema Inmunológico está en alta Está en guardia Comparte este video Maravilloso Dale mucho like Déjalo aquí en los comentarios ¿Has oído de eso? Si es así Déjalo aquí Ya lo has usado ¿Cuáles fueron los beneficios? Porque a través de ti La gente va a leer Y también van a difundir Tú también puedes ayudar A salvar una vida Y si aún no lo has usado Compártelo Si aún no está registrado Regístrate Y síguenos en Instagram Hice este video Con mucho amor y cariño Por respeto a todos ustedes Así que muchas gracias Y les agradezco De mi corazón Y recuerden amigos Penso en la estética Penso Patricia Elías Un gran beso Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!